En el capítulo anterior, Cautivos en la Arena relataba que a menos de 100 horas del término de la guerra civil, miles de republicanos temerosos de las represalias franquistas embarcaron en el buque Stambrock rumbo a Argelia. No fueron los únicos. Unos 20.000 republicanos buscaron refugio en la entonces colonia francesa del norte de África. Los funcionarios franceses les recibieron con total hostilidad. Campos de concentración para los hombres y una antigua cárcel para las mujeres y niños. Durante la Segunda Guerra Mundial, al rendirse Francia ante Hitler, los republicanos fueron considerados enemigos a exterminar. Miles de ellos fueron deportados al desierto del Sáhara y obligados a construir un tren como esclavos. El segundo capítulo de Cautivos en la Arena comienza con esta historia de sudor y sangre. Buarfa, Marruecos, 1941. Con gran pompa por parte de las autoridades francesas, se lleva a cabo la inauguración del primer tramo del ferrocarril transajariano. Desde Duarfa a Colombechard, el raíl se ha extendido a través de la arena, hasta el kilómetro 89. Con la ayuda de una llave labrada en un hueso de camello, el secretario de Estado aprieta el último perno de 200 kilómetros de vía férrea. Pronto será puesto en marcha un segundo tramo Colombechard Beniaves. Los equipos trabajan sin cesar para realizar esta conexión que afirmará el empeño de Francia en forjar, por la voluntad y el trabajo, una nueva organización de sus riquezas. La línea tenía que conectar el Mediterráneo con el río Níger. Así, Francia se aseguraba el transporte de mercancías de sus colonias, evitando el viaje por el Atlántico. Faltaba un pequeño detalle para que el documental contara toda la verdad. Esta coreografía de peones indígenas esconde una tragedia. El ferrocarril fue construido por manos de obra esclava, compuesta, entre otros, por refugiados españoles. Gran parte de las fotos sobre estos trabajos ferroviarios son inéditas. Proceden del archivo del exdeportado Francisco Ruiz, ya fallecido. Y yo vi que allí había muchos españoles, sobre todo. Había alemanes, había franceses, había judíos. En fin, por lo visto era gente que habían sido represaliadas por el gobierno de Vichy. Aunque no estábamos concentrados en un campo, sino que estábamos en campo abierto porque las barreras nuestras eran el desierto. Eran cientos de kilómetros de desierto quien se escapaba de allí. Un día normal, transajariano, ya sabe usted lo que era, pico y pala. Pico y pala, un poco de comida y mucha sed. No había otra solución. Allí no había nada más que arena y cielo. El trabajo consistía en darnos unos equis, no me acuerdo exactamente, de metros cuadrados de tierra, de remover, por ejemplo, si estábamos haciendo una zanja, sacar esa tierra y nos medían la tierra que habíamos sacado o no habíamos sacado. Era un destajo. Era lo que querían ahí. Había que pincar piedra. Y te exigían, no sé si era un metro y pico cúbico diario. Ambos diarios, las horas que tenemos de trabajo. Y mucha gente que no podía o no quería o no lo hacía, hubo de todo. Lo que pasa es que nosotros no hacíamos el destajo. Todos procuramos que nos durara todo el día. Y a veces ni lo hacíamos. Y de aquí venía luego la represión. Pues, efectivamente, a la disciplinaria. Y en la disciplinaria se quedara mucha gente. Las fotos de Francisco Ruiz no engañan. Según el archivo histórico del Partido Comunista de España, en 1941, ocho españoles ya habían muerto en la disciplinaria del transajariano, víctimas de miseria y explotación cruel. A esto se añadía otra condena, la sed. Nos metíamos piedras en la boca. Y eso hacía que las glándulas salivales funcionaran y te expulsaran y, es decir, amortiguabas un poco las seis, ¿sabes lo que te digo? Pero no obstante, no podías aguantar mucho. Porque es que el sol es implacable. Había un morabú con cinco soldados árabes. Generalmente eran marroquí. De los que nosotros teníamos eran marroquí. Pero, claro, los desgraciados eran como nosotros. Estaban allí, comían y vivían. Y uno de ellos me pidió un vaso de agua. Estábamos allí, yo cogí, estaba el depósito cerca y le di un vaso de agua. Y tuve la desgracia de que el sargento me vio. Me armó la bronca, padre. Y me amenazó que sí. Me veía otra vez que me mandaba al quinto bidón. El quinto bidón era un punto remoto en el desierto. Nadie volvía de allí con vida. Eso era estúpido. Era ya casi inhumano. Yo considero que es una estupidez, aparte de lo inmoral que en sí significa. Que por darle un vaso de agua a un ser humano, se le quiere enviar quinto bidón. La comida era una pasta, no era comida aquello. La alimentación mezclada con arena. Era agua con lentejas y piedras y todo revuelto. Era una comida muy mala, muy mala. Y además con 50 grados de calor y todo, era horrible. Una vez a la semana nos daban carne de camello, una vez a la semana. Allí la mosca había a millones, no a mira, había millones, a millones. Teníamos los aseos, llevamos los aseos. Los agujeros donde íbamos a hacer nuestras necesidades estaban en la parte sur del campo. Y como que era tan desagradable de ir a esas necesidades, un día yo me dio la idea y digo, bueno, pues en vez de ir hacia el sur, me voy hacia el norte. Y giro en dirección del norte y cuando había llegado al momento en que yo consideré que podía hacer lo que necesitaba, me vuelvo y al volver me encontré con un espectáculo inesperado que me dejó completamente anonado. Como si hubiese sido una columna de 30 centímetros, 30, 35 centímetros redonda, de unos tres o cuatro metros de longitud de moscas. Algo inimaginable. Y a mí lo que me sorprendió no fue la cantidad, sino la intuición de aquellos animales que comprendieron dónde yo iba y por qué iba. Si no eran las moscas, eran las tormentas de arena, el temible siroco. Iba avanzando, pero te iba avanzando de esta forma, formándote, es decir, primero el resto perpendicular a la tierra, pero luego te hacían una especie de arco. Te arrollaba todo lo que levantaba, todo lo que pillaba te lo iba levantando, matojos, ramas, árboles, lo que fuera. Ellos llevaban gafas, todos los franceses, ellos y angelinos llevaban gafas, pero nosotros no nos dieron ni gafas ni nada. Y la gente se perdía. Cuando había una tempestad de arena, la gente se perdía. Aquello era infernal. Allí de noche, muchas noches, nos teníamos que levantar para coger las cuerdas de la tienda para que no se las llevara al aire. Nos agarrábamos al palo, al palo central. A pesar de todo, cuando pasaba el siroco, te había tirado, bueno, bastantes tiendas de allí, de los que éramos allí. Mientras las divisiones nazis apabullaban Europa a principios de los 40, la impotencia prendía entre los esclavos del transajariano. Los cautivos en la arena, confinados en el fin del mundo, llegaron a pensar que aquello sería eterno. Yo era joven, tenía mucho dinamismo, pero había momentos que yo me veía que no saldría de allí. Yo a España no me atrevía a venir porque había sido voluntario y todo mi historial digo, cualquiera vuelve a España. Y en Francia, pues allí es lo pasado. En algún momento que estuve en Warfa, estuve completamente desesperado y creía que no lo contaría más. Por la cabeza pasan muchas cosas, pasan muchas cosas. Hay la indignación, hay la rabia, hay la impotencia, hay el no derecho, hay la inmoralidad, hay una cantidad de factores enormes. Nosotros, sobre todo, que habíamos tenido aquellos principios de orden ético, de orden filosófico, moral y humano, nos parecía aquello una monstruosidad. El por qué. No podíamos encontrar nosotros una explicación moral el por qué. Teníamos que estar en la situación que estamos. Ese por qué yo no lo he encontrado nunca repuesta y es mi eterna interrogación. ¿Por qué? Meses después, las noticias de la contraofensiva soviética en el frente bélico oriental y las primeras derrotas de la Alemania nazi fueron recibidas como una gota de esperanza entre los esclavos del transajariano. Ya el ánimo se regeneró y entonces nos atrevíamos más a hacer más sabotajes, a hacer más cosas, a presentar más lucha en la comida, en todo de todo lo que protestábamos, claro. Estropeábamos carretillas, a veces de partir los picos, los saltines de los picos, en las palas, en fin, cosas de estas las que podíamos lader. No podíamos lader otra cosa. Consistía en que se retrasara lo máximo posible la vía aquella, porque considerábamos nosotros, o se consideraba, que era sabotear al ejército fascista, o sea, al ejército de Hitler. Cualquier conato de resistencia era duramente reprimido. Este documento especifica los castigos que recibirían los esclavos por su mala conducta. Por ejemplo, ser privados de vino. Pero al parecer, las letras de esta circular se emborronaron entre los despachos de Argel y el desierto, y sobre el terreno, los castigos se convertían en duras condenas. Por ejemplo, no se privó de vino, se privó de agua. Cuando hemos tenido castigos, pero no uno, sino en general en la compañía, ellos nos han cerrado los grifos, y allí te bañaban hasta los perros y eso de ellos que tenían, y no te daban agua a ti, que cuando llegó el jefe del médico, el capitán médico, cuando llegó allí, bueno, les echó una bronca bárbara. Decían eso, es que estaba prohibido, que era sagrado el agua allí en el desierto, que no se podía castigar a nadie. Otros castigos, el arrastre del caballo y el bidón, tal como aparecen en los dibujos del deportado Muñoz Congost. Pero aún había otro castigo más terrible, el tombó o la tumba. El tombó era, hacían un boquete en el suelo, en pleno sol, que hay que contar que allí a 50 grados era normal que hubiera 50 grados. Era como hacerte un hueco en la tierra a lo largo de todo tu cuerpo, estamos, con una profundidad de un metro, una cosa así, la profundidad que había de un metro. Pero este rodeado de cuatro estacas en los cuatro ángulos y alambre del espino este que hay, lleno de púas. Y si alguien que estaba en el tombo sacaba la cabeza, ¿qué pasaba? Oh, pues le pegaban un tiro. Le di que eso no... Ahí tenían orden de eso. Es que era una situación de muerte aquello, eh. Era algo terrible, porque ten en cuenta de que es que estabas por la noche allí metido también, eh. Y que no había nada de que te daban ahí mantas para taparte y cosas de esas. ¿Estamos? Estabas en unas condiciones que, ¿qué? Estos bárbaros castigos solo fueron anticipo de lo peor. De pronto, se desató la caza a los comunistas. Se hace una redada. Y a mí me detienen. Y conmigo, pues, ahí caen otros allí. Nos detuvieron a sesenta y pico. Entre ellos yo. Allí empiezan las palizas. Y tal y cual. Me colgaron del techo y con una vara me pegaban en la planta de los pies para que dijera si fulano era comunista, si no era comunista, si no lo conocía. Yo, claro, yo no conocía nadie allí. Me decían este y yo no lo conozco. Pero nosotros no soltamos prendas. ¿Cómo que no conoces? Pues nada, no. Hasta que me dijeron, bueno, pues detenido. Ya está. Me llevaron. Me detuvieron allí un día. Allí hubo uno de los compañeros que intentó escaparse y lo mataron. Un tal Sintes que era gallego. Y al cogerlo los mojasnis, o sea, la policía se escapó por medio del campo, le pegaron un tiro y lo mataron. Los detenidos fueron juzgados en Orán. Los refugiados españoles se movilizaron para denunciar las refinadas torturas a la que eran sometidos sus compatriotas. Fue un simulacro aquello. Hicimos una defensa grande en el S. Lo que pasa es que no te permitían hablar. Te machacaban. Incluso a los defensores que eran de oficio. Algunos se portaron muy bien y fueron coaccionados también. Y bueno, allí nada. Cantamos allí la marsellesa. Los nazis habían prohibido la marsellesa, hasta entonces el himno de la República Francesa. El juicio acabó con ocho condenas a muerte que no se llegarían a ejecutar. Los condenados fueron encerrados en estas mazmorras de la prisión de Barberus, hoy fuera de servicio, pero conservadas tal cual en memoria de la barbarie de la Francia colonial. Te prohibían el que durmieras. Y digo, no te lo decían, pero estabas obligado a que cuando el guardián se asomaba por el griché que había, el chivato le llevaba a nosotros, que para vigilarte estaba. Tenías que contestar presente. Es decir, que si estabas dormido, entraban y con un garrote te machacaban. Una epidemia de tifus amenazaba con convertir la prisión en un cementerio. Y te pasaban el recuento, el guardián, que normalmente llevaba un astil de pico como bastón, porque había al lado tuyo o más allá, un preso que no estaba firme. Y le daban, y nada. Y le daban, ya machacándole, ya que estaba muerto. Y así diariamente. A pesar del tifus, el sistema penitenciario no prestaba ninguna atención a la higiene. Estas gamelas, que eran para la comida, luego las dejabas allí, donde estaban, al lado de los váteres, las fuentes que estaban allí enfrente. Es decir, al fondo, la galería, y al fondo estaban las váteres. Y las gamelas se quedaban allí. Tú ibas al váter, y como no tenías papel, porque no te lo admitían. Tenías que lavarte con agua que cogías en las gamelas, en las que comías. Que no te la daban la gamela para ti. Que ésta la cogían y la metían entre todos luego. Tú dígate qué condiciones era aquello. Y yo pesaba 43 kilos cuando pasamos del régimen común al político, después de la liberación de África del Norte. Noviembre 1942. Los aliados invaden el Norte de África. Los republicanos españoles reciben la noticia con gran esperanza. Por fin, vuelven a soplar vientos de libertad. Cuando entraron los americanos, fue la gran alegría nuestra. Enorme alegría, porque ya eso representaba que estábamos libres. Creyendo que pronto volveríamos. Ese día que entraron, para mí fue como el Día de la República que lo vino a hacer. Una alegría inmensa de ver las banderitas, la gente abrazando, los soldados subiéndose en los tanques. Los americanos llegaron a los campos del Transahariano y se encontraron a esta hueste de harapientos, tal como muestran estas fotos inéditas hasta hoy. Pero estas imágenes poco dicen de lo que fue el infierno del Transahariano. A unos 100 kilómetros de Colón-Béchar, los aliados encontrarían el campo de castigo de Hagerat-Meguil, donde eran deportados los esclavos más irreductibles, según consta en este documento interno del régimen pronazi francés. Juan Alcaraz es uno de los dos supervivientes vivos de la barbarie de Hagerat que este programa ha podido localizar. Juan ya no se fía mucho de su memoria y hace algunos años puso por escrito su paso por el infierno sahariano. Donde todo se hacía a base de guantazos, patadas y duros castigos. Así que tuve algo menos de tres meses. Gracias a mi juventud, mis deseos de vivir y volver a mi familia, pude salir vivo de aquel infierno. Hagerat-Meguil no solo fue un solar dantesco, sino también un campo de vejaciones. La del caldo salado era la especialidad más leve. El ayudante jefe Dauphine, que llevaba los bolsillos llenos de sal, echaba cuando se andojaba un puñado de sal en las sopas de los presos. Y el tío se divertía echándole sal a la sopa, porque no podían comerla. O si la comían, que entrar en una disintería que se muriera. El suplicio sádico que recibió el español Moreno hasta su muerte, fue el suceso más bárbaro que se recuerda del infierno de Hagerat. Le acercaron al campo a un tal Moreno, en cuanto llegó encadenado al campo, lo llevaron al pequeño cementerio y le acercaron a una fosa. ¿Ves esa tumba? Es para ti, le dijeron. Ocho días más tarde, Moreno fue enterrado en ella. Morirás como un perro, le decían. Más dulce hubiese sido de un tiro en la cabeza, pero había que maltratarlo, hacerle sufrir. Lo sometieron a los más bárbaros e infernales suplicios. Murió el octavo día, como había decidido sus verdugos. Hubo otros casos de muertos, a paro o de enfermedad, abandonados en las cerdas de castigo, que morían ya sin puertas. Como es un tal Pozas, Álvarez, Jaraba y otros más. Moreno, Pozas, Álvarez... Estos son los nombres de los españoles que yacen en las tumbas anónimas, encontradas por este programa a pocos kilómetros del campo disciplinario en la más completa soledad sahariana. Meses más tarde, los verdugos de Hatsedad comparecieron ante un tribunal para responder de sus crímenes. El máximo responsable del campo fue el teniente Santucci, quien reconoció haber pronunciado a menudo la siguiente frase. Yo soy el amo de la vida y de la muerte. Mosca, uno de los acusados, denunció cómo sus superiores se ensañaban hasta la muerte contra algunos de sus prisioneros, cuatro de los cuales eran españoles. Además del ya conocido caso de Moreno, Mosca dio pelos y señales del asesinato de los republicanos Álvarez y Pozas. El juicio contra los verdugos del Valle de la Muerte acabó con cuatro penas de muerte. Los mártires de la barbarie de Hatsedad Meguil quedaron enterrados bajo una tumba anónima en medio de la nada. Pero su espíritu de lucha contra el fascismo permanecía vivo en el interior de todos aquellos que sobrevivieron al cautiverio en la arena. Ni tres años de guerra civil, ni una dolorosa derrota, ni un exilio humillante consiguieron vencer a aquellos hombres. Y desde los confines del desierto, muchos de aquellos antiguos cautivos en la arena se disponían a batirse de nuevo por la causa de la libertad. Esta foto corresponde a la novena compañía de la segunda división blindada, dirigida por el general Leclerc, un militar fiel a De Gaulle. Luis Rollo es uno de los últimos supervivientes de esta compañía, formada casi enteramente por voluntarios españoles en el exilio, y era conocida familiarmente como La Nueve. La gran mayoría de españoles alistados en La Nueve procedía del exilio argelino y, concretamente, de los campos de concentración del desierto. Entre ellos, el sargento jefe Ignacio Moreno, quien trabajó como esclavo para el régimen filonazi francés en las minas de Kenatza, en un ramal del Transahariano. Pero la figura más conocida de La Nueve es la del teniente Amado Granell. Moreno y Granell llegaron a Argelia a bordo del Stamburg, aquella gigantesca patera que partió de Alicante a menos de 100 horas del término de la guerra civil. ¿Qué motivó a aquellos hombres maltrechos por el horror del Transahariano a alistarse en las filas aliadas e intervenir en una guerra que, en principio, ya no era la suya? Pues eran un poco las ganas de enfrentarnos con los alemanes sin persona interpuesta, ya no con los franquistas y los italianos y los moros delante, sino con los alemanes, los que teníamos como principales responsables de la victoria franco. Yo quería desquitarme, yo siempre lo he dicho, yo quería, yo dije, a mí me ha ganado el hierro que tenían los franquistas. En junio de 1944, tras el desembarco aliado en Normandía, la división Leclerc inicia su campaña en Francia. Los republicanos de La Nueve se iban a batir por primera vez en Europa con las fuerzas nazis. Durante los años anteriores, los hombres de Leclerc se habían curtido en una victoriosa campaña en el desierto norteafricano. En el cementerio de Écouché, al oeste de París, una bandera francesa marca solemnemente las sepulturas de varios soldados de La Nueve, los primeros que dieron su vida por expulsar a los nazis de Francia. Eran muy buenos combatientes porque tenían mucha experiencia de guerra. Eran mayores que la mayoría de los franceses. Los jóvenes franceses que se engancharon en la Francia libre, el ejército de De Gaulle, digamos, y tenían experiencia, compartían esa experiencia con los jóvenes soldados franceses, pero eran muy buenos combatientes. Este maltrecho tanque, situado en el centro de Écouché, simboliza el recuerdo eterno del honor y la valentía de aquellos españoles que derramaron su sangre para liberar Francia, aquel país que tan mal les había acogido cinco años antes. Écouché fue la primera gran batalla de la división Leclerc, o sea, de la parte de la división Leclerc donde estaban los españoles, y fue, pues primero tomaron el pueblo y luego tuvieron que defender el pueblo contra los contraataques alemanes durante cinco o seis días. Yo he visto a los alemanes en cagados de miedo y estaban en los tanques. Y oye, y lo hicimos bien, porque cuando tú veías que los alemanes venían allí y les caput, y les caput, cagados de miedo, te decían esto que lo hemos hecho nosotros. Yo nunca me he cagado por el terreno, con la retirada y todo. Durante el verano de 1944, la Nueve realiza diversas incursiones en Francia. Sus hombres son recibidos como héroes en todas las poblaciones que liberan. Estas imágenes ilustran al milímetro el relato del teniente Granel. El vino corría a raudales y las muchachas estaban locas por contentarnos. Bebían un poco, eh. Son gente que ya tenía 35, 36, 40 años, y bebían. Bebían más que yo, que yo bebía agua, ¿no? Y esta gente, pues, cogían, se pispaban un poco y dicen, ahora verás. Y iban. Y iban para buscar los alemanes, ¿eh? En donde fuera. Y los encontraban y los traían. Hicimos una cantidad de presos que cometían miedo. A finales de agosto, el general de Gaulle ordena al general Leclerc que haga avanzar a sus hombres hacia París sin más tardanza. Cuando termine usted este jalo de Gaipor aquí, foncé, es decir, rápido hacia París. No se apare usted por camino, nada, que no lo tenga nada. Usted foncé, foncé, es decir, tira usted a tope hacia París. Llegó Leclerc, dice, ahora vamos a París. Lo dijo bien claro, ¿eh? Estábamos locos de contento. El 24 de agosto, el teniente Amado Granel, natural de Burriana, el pasajero 2073, en el Stambrug, se pone en marcha hacia París al mando de una escuadrilla de vehículos semiblindados, todos bautizados con nombres de batallas de la Guerra de España. Al anochecer, Granel y sus hombres avanzan por las calles de París en dirección al ayuntamiento de la capital. No encuentran resistencia, pero tampoco a ningún parisino en la calle. La ciudad vive horas tensas que presagian lo peor. En esta plaza, Granel descendió de su blindado y anunció a los parisinos que se habían refugiado en el edificio del ayuntamiento, que eran una avanzadilla de la división Leclerc. París acababa de ser liberada por un puñado de españoles idealistas que seguían creyendo firmemente en la libertad de los pueblos. Así recuerda Granel aquellos momentos. La plaza se había llenado de gente. Se cantaba, se daban vivas estentóreas, se bailaba, nos besaban. Lloraban de alegría. Era la libertad. Jamás me he sentido tan emocionado. Se entonó una marsellesa. Yo quise cantarla, pero no pude. Se me puso un nudo en la garganta. No quería pestañear para que las lágrimas que se me agolpaban en los ojos no se me derramaran sobre las mejillas. París liberado. ¡Qué alegría! Yo, sin poderlo evitar, pensaba en Madrid y en España. Al día siguiente, de Gaulle presidió en París el desfile de la liberación. A pocos metros detrás del general está Moreno y otros hombres de la 9. El Teruel de la 9 seguía con el estandarte que había ostentado durante toda la campaña, la bandera de la República Española. El Teruel es donde se ve más bien en una foto que está detrás, en un palo, que sería a lo mejor el palo de una escoba. Hay escobas que son heroicas, a veces, históricas, vamos. Después de liberar París y apresar a los altos mandos alemanes, la 9 penetró en Alsacia y Lorena. Posteriormente, la Compañía de los Españoles llegó hasta el mítico Nido del Águila, el refugio secreto de Hitler en los Alpes, un objetivo altamente simbólico. El sargento mayor de la 9, Federico Moreno, uno de los miles de náufragos del Stambrück y excautivo en la arena, dirigió el pelotón de asedio. En contra de lo que se esperaba, Hitler no estaba en el búnker. Días después, los soviéticos entran en Berlín. El nazismo ha sido derrotado. Es la hora de volver a casa para los hombres de la 9. Pero el sargento Moreno no se conforma con los objetivos conseguidos y se suma al sentir general de aquellos españoles que lucharon contra los nazis fuera de su patria. Ellos siguen fieles a su ideal. Continúan pensando en Madrid, en España. Los soldados no dejan de pensar en la liberación del pueblo español. Vivíamos aquellos momentos con una esperanza loca, con la esperanza de lo que había sido prometido. Cuando estaría liberada Europa, nosotros volveríamos a España. En vez de quedarse como se quedaron en Francia, que la liberaron, pensando siempre de que podían haber liberado a un país fascista como era España. Decíamos, un poco más, bajan a la frontera de los Pirineos y este señor se va. Pero Franco, el antiguo colaborador de Hitler y Mussolini, pasaría a convertirse a finales de los 40 en una pieza útil para los aliados. La Guerra Fría estaba en ciernes y el amigo americano corteja al dictador. Franco se con el poder porque, pues sencillamente, no le interesó a las potencias aliadas que hubiese otro régimen. Porque Franco, lo que comentaba ya, era un oasis de paz, entre comillas. La Europa democrática tardó menos que nada en olvidar el sacrificio de aquellos idealistas españoles. Porque hay que partir del principio moral que ellos prometieron. Se supieron, se supieron aprovechar de nuestro sacrificio. Nos hicieron, hicieron muchas promesas, promesas que todas fueron traicionadas. Después de la guerra, había que reconstruir Europa y no se podía abrir otro frente. Incluso si en ese frente había habido colaboradores de los nazis y de los fascistas italianos. El contexto de libertad era universal en aquellos momentos, se prometía la libertad para todos los pueblos. Y a nosotros que habíamos sido el primer pueblo sacrificado, se nos aceptó cuando había que hacer el sacrificio. Cuando había que eso, que fuesen los maquis, en el maquis francés, como que fuesen en las compañías y en la legión francesa y en todos los estamentos militares y en la resistencia francesa, había españoles por todos lados. Claro, hubo las promesas, pero se quedaron en promesas. Yo creo que fueron como Don Quijote, estos españoles, el luchar por la libertad y al final dejado de lado. Porque se impusieron, digamos, los intereses nacionales de las democracias. Y esto, la verdad, que es tremendo para estas personas que lucharon contra el fascismo y por la democracia. Precisamente, Don Quijote era el nombre del tanque del sargento Moreno. Él tenía, tenían todos durante varios años un sentimiento de derrotados, de acabados, y él sintió que era un hombre, que se había convertido en una, que la guerra de España iba a ser ganada inmediatamente, que Franco, empujado por los aliados, por las fuerzas de aliados, iba a quitar el poder y que iban a regresar a su país, a su tierra, que no había visto y que la añoraba tremendamente. Y eso, esa ilusión, pues duró, duró bastante tiempo, duró un par de años. Poquito a poquito se dio cuenta de que España estaba perdida y que Franco no se iba y que no se iría. Y bueno, pues adaptarse, a meterse, a encontrar un medio de vivir en Francia y a esperar, y a esperar y a hacer una cruz sobre sus recuerdos, sobre España, sobre la añoranza que tenía. Había que rehacer su vida. A pesar de todo, no se perdieron las esperanzas. Los excautivos en la arena, como todos los españoles antifranquistas, seguían creyendo que otro país era posible. Ignacio López Maroto, el chaval que se fue voluntario a combatir el fascismo a sus 16 años, para pasar después por los infiernos del transajariano y la cárcel argelina, entró clandestinamente en España para reconstruir el Partido Comunista. Fue detenido en 1948. Ahí me detuvieron, ahí en, donde la casa de las maletas, aquí en San Bernardo. Levante los brazos, baje los brazos y así, y yo pongo a hacerse de acuerdo a ver, total, allí me montaron a gobernación. En gobernación allí, pues, los carreos, las palinas, mis cosas de estar allí, hasta que ya me hacen el juicio y me condenan a 28 años de cárcel. Maroto estuvo 12 años preso. Al salir en libertad tenía 40 y en su currículum solo había una línea, luchador antifascista. ¿Se arrepiente de algo? Yo por eso no, a mí se entiende, por eso no creo que me, ni me arrepiento, ni algo, al contrario, estoy muy contento de lo que he hecho y lo que siento es que no, no pude hacer más. ¿La democracia española está en deuda con los cautivos en la arena? Hombre, yo considero, yo considero que sí, que están en deuda, pero no están considerados de una forma personal, sino precisamente están en deuda con una generación que participó denodadamente y sin interés ninguno, sin interés personal ninguno, precisamente, pues participó en ese combate por la democracia. Me siento víctima de una, de muchas cosas, de una guerra, de una guerra injusta, de un genocidio, porque lo nuestro ha sido un genocidio lo que han hecho, tanto dentro como fuera, porque claro, lo de fuera no se cuenta o no se quiere contar, pero fueran muertos muchísimos españoles. Yo creo que ha habido, a mi manera de ver, una política de silencio y decir, bueno, vamos a no tocarlo, que no haya más sangre, que no haya más... De acuerdo, yo no quiero más sangre, pero lo que quiero es que se reconozca lo que hemos hecho, que se reconozca que hay gente que si hemos sufrido ha sido por culpa de otras gentes que nosotros no le hemos provocado. Se ha creado un ambiente de condescendencia de... no de reconocimiento. Para mí no hay reconocimiento. Se nos acepta, se nos perdona, se nos recibe y... democracia y todo bien. Pero yo no estoy de acuerdo. Yo no lo veo. Lo peor que puede hacer uno una colectividad es olvidar la historia, porque de la historia es la escuela más grande que se tiene. El que se olvida la historia se olvida de sus raíces y sufre las consecuencias posteriormente. El Stambruch, el buque de la salvación para miles de españoles que arribaron a Argelia, fue hundido por los nazis durante la guerra. El proyecto de ferrocarril transajariano que tanta sangre se cobró fue abandonado al poco de terminar la contienda. Estos raíles fríos y derrotados son el único testimonio que pervive de la tragedia de los cautivos en la arena. Estos raíles fríos y derrotados